Actualmente es difícil encontrar a una persona sin celular en la mano o en su bolsillo, pero sin importar la marca, el modelo o el tamaño, todos tienen en común algo, y eso es que todos cuentan con un procesador, el cual les da la habilidad de poder funcionar correctamente. En los teléfonos Android existe toda una gama de procesadores, pero hay dos competidores principales, Qualcomm y Mediatek. Qualcomm con sus procesadores Snapdragon y Mediatek con los Helio. En este video les diré que los hace diferentes y por qué Snapdragon es el más utilizado. Ambos Helio y Snapdragon son procesadores utilizados para dispositivos móviles, pero estos no son procesadores normales como un GPU o un CPU, donde cada uno tiene una arquitectura más o menos simple. Ambos procesadores adoptan una arquitectura diferente y un tanto compleja, llamada Sistema en Chip o mejor conocido como System on a Chip o SOC. Estos a diferencias de un CPU o un GPU que solo tienen módulos de ALU, unidad de control y memoria, en los SOCs integran más cosas en el chip. Prácticamente integran toda o parte de una computadora completa en un solo chip. ¿A qué me refiero con esto? Una arquitectura simple de un SOC contiene los siguientes módulos. CPU, GPU, procesadores de señales, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, RAM, modem, unidad de control, unidad de multimedia y puede contener muchas cosas más. Si te preguntas por qué la batería de tu celular dura tan poco, de 8 a 16 horas, esta es una de las razones. Entonces, si Snapdragon y Helio utilizan la misma arquitectura, ¿qué los hace tan diferentes? Bueno, por la misma razón que Intel y AMD son diferentes. Ambos utilizan la misma arquitectura, pero hacen de ella algo diferente. Y esta diferencia de cómo aplican la arquitectura es la clave para que cada una tenga sus ventajas y desventajas. Volviendo a Snapdragon y a Helio, tenemos la misma historia. Por un lado, Snapdragon utiliza una arquitectura llamada ARM para el CPU que tiene en su SOC. ARM merece su propio video, pero, en resumidas cuentas, es una arquitectura que utiliza menos transistores, lo que permite utilizar algo llamado RISC, que significa Reduced Instruction Set Computer. Eso traducido y ajustado al español significa computador con conjunto de instrucciones reducidas. Estas dos tecnologías permiten tener más CPUs que trabajen con menos recursos y con instrucciones más sencillas, lo que se traduce a un costo menor de producción, menor consumo de corriente y menor producción de calor. Mientras tanto, Helio también utiliza la arquitectura ARM con sus ventajas, pero sus SOCs contienen más CPUs. Y es aquí donde se encuentra la debilidad de estos chips. A pesar de que contienen muchos CPUs, el desempeño no mejora, debido a que no están correctamente optimizados para sacarles provecho. Y en consecuencia, son teléfonos que se calientan mucho, que tienen defectos con el software y que se encuentran con actualizaciones muy limitadas y peligrosas que pueden dejar inútil al teléfono. Pero a pesar de estos problemas, los procesadores son buenos y algunos son mejores que Snapdragon, por lo que el verdadero problema aquí con estos procesadores es la misma compañía que los produce, Mediatek. Mediatek no brinda el soporte esencial para que sus procesadores funcionen de forma correcta y no liberan sus kernels para que el consumidor desarrolle su propio soporte. En cambio, Qualcomm está constantemente actualizando y brindando el soporte necesario para que desarrolladores tengan la oportunidad de hacer sus propias mejoras. Otra cosa a considerar es que Mediatek es una compañía relativamente joven a comparación de Qualcomm, y sus mercados son diferentes. El enfoque de Qualcomm es brindar procesadores para teléfonos de gama alta, mientras que el enfoque de Mediatek es brindar teléfonos de bajo costo al consumidor promedio. Pero hazme saber qué piensas tú. ¿Te gustaría que hablara más en detalle de algún procesador en específico? Quiero agradecerle a Atahualpa Bravo, Héctor Pulido, Jesús Adán, Maximiliano Camilo, Azenka007 y Ayago Galleta, y pedirles una disculpa por el audio de este video, que ha sido horrible. Se me ha complicado grabarlo a tiempo, y vivo en un lugar donde el ruido es parte del día a día. Ya saben que si quieren apoyarme y conseguir un lugar con menos ruido, lo pueden hacer por medio de Patreon MyMachineTV. Muchas gracias y les prometo que el siguiente tendrá mejor audio.